Y ahora sí, sacá el vaso, ponéle soda, metéle vino y todas las manitos bien arriba porque empieza a sonar la base ¡Esa! ¡Dale mambo! ¡Como! ¡Como! ¡No me dicen avance! ¡Oh! ¡No me dicen avance! ¡Dale mambo! ¡Como! ¡Como no dicen avance! ¡No me dicen avance! ¡No me dicen avance! ¡No me dicen avance! ¡No me dicen avance!